Vuelve hijo, vuelve a Dios, vuelve a quien tanto te ama Ábrele tu corazón, único bien de tu alma Yo te perdoné, salvado por tu fe, bajo de mi cruz, me has amado tú Vuelve hijo, vuelve a Dios, vuelve a quien tanto te ama Ábrele tu corazón, único bien de tu alma Reza con fervor, sincero con tu Dios Haz mi voluntad, así me seguirás Vuelve hijo, vuelve a Dios, vuelve a quien tanto te ama Ábrele tu corazón, único bien de tu alma Tengo hambre y sed, desnudo tú me ves Te enfermo estoy, tu mano, dame hoy Vuelve hijo, vuelve a Dios, vuelve a quien tanto te ama Ábrele tu corazón, único bien de tu alma Oratorio es, busca a Dios con fe Lleva a quien tanto te ama Ábrele tu corazón, único bien de tu alma Vuelve hijo, vuelve a Dios, vuelve a quien tanto te ama Ábrele tu corazón, único bien de tu alma Vuelve hijo, vuelve a quien tanto te ama Vuelve hijo, vuelve a quien tanto te ama